Bueno, estamos pasando, decía que estamos pasando una semana bastante intensa y en ese sentido para empezar queremos decir que con la operación contra Herrera al gobierno del Partido Popular le ha salido el tiro por la culata. Además de haber hecho el ridículo enviando a la Guardia Civil a detener y trasladar a Madrid a 18 personas por el grave delito de defender los derechos de los presos vascos, han conseguido principalmente situar en la centralidad del debate político esa cuestión y la necesidad de que el gobierno español modifique sustancialmente la política penitenciaria. Para nosotros es evidente que la sociedad vasca ha rechazado de manera mayoritaria este despliegue de totalitarismo y lo ha entendido como una agresión al trabajo legítimo en defensa de los derechos de los presos y también como una prueba fehaciente de que el Partido Popular está interesado en que volvamos a vivir en los tiempos anteriores a octubre del 2011. En aquel entonces, para imponer su posición, les bastaba con convocar al pacto antiterrorista y ahora en cambio, ahora en cambio, en esta situación se saben perdedores y minoritarios si de debate electoral, de debate político se trata. Cuando las reglas de juego son democracia y el respeto a todas las ideas, el constitucionalismo español es débil y minoritario y no pueden soportarlo. El Partido Popular y también el PSOE, y esto hay que dejarlo muy claro, son alguien en este país porque juegan con las cartas trucadas, mantienen unas reglas de juego a su medida. Ellos deciden quién juega y quién no, a qué se juega, qué jugadas se pueden hacer y cuáles no. Y cuando hay dudas sobre los lances de ese juego, tienen árbitros que ellos mismos han nombrado directamente y que están para proteger esos intereses que les son comunes, que les dan de comer y mantienen en sus puestos. Esta semana, un parlamentario del Partido Popular ha llegado a decir que el Estado va a derrotar las ideas legítimas del independentismo. Con todo lo que eso quiere decir, dicho por quien lo ha dicho, y en una semana en que ya hemos visto cómo pretenden derrotar las ideas del independentismo. Y además, después de decir esa barbaridad, se ha quejado porque le han llamado fascista. Llamar fascista a quien dice y además hace eso no es un insulto, es constatar la naturaleza de un comportamiento, un comportamiento totalitario, falangista y, en consecuencia, netamente fascista. Tenemos que añadir que somos muy críticos con la actitud que ha mantenido el gobierno de Gasteiz durante toda esta semana. La operación policial que se saldó con la detención de 18 activistas por los derechos de los presos se llevó a cabo con la participación de la hercenza y recursos públicos de la autonomía se utilizaron para que esas 18 personas terminaran en la Audiencia Nacional y para agredir físicamente a docenas de ciudadanos, entre ellos también a una senadora de Amayur. Y eso es un síntoma de insumisión hasta en lo más injusto y que es, por lo tanto, denunciable políticamente. También tenemos que decir que el acuerdo alcanzado ahí por los grupos parlamentarios del PNV y Euskal Herria en Bildu Gasteiz arroja algo de luz sobre una semana de sombras. Los contenidos del documento, que, entre otros temas, denuncian las detenciones y sitúan la responsabilidad del bloqueo o del boicot al proceso de paz en el Partido Popular, apuntan la dirección en la que el PNV y la izquierda soberanista en su conjunto debemos avanzar si queremos llevar el proceso de paz y normalización política hasta sus últimas consecuencias. Desde el valor del contenido de la declaración de ayer, queremos, por lo tanto, emplazar al Partido Nacionalista Vasco a pasar de las palabras del acuerdo a los hechos. Porque si el PNV decide recorrer la senda de la normalización política y social haciendo frente a quienes, desde diversas instancias, no quieren la paz, se encontrarán con una izquierda virtual con absoluta disponibilidad para el trabajo conjunto y para poder hacer un camino propio como país. Como no podría ser de otra manera, queremos también mostrar nuestra satisfacción por la puesta en libertad de los 18 miembros de Rira y también por el hecho de que parece ser que todos van a volver a casa enteros. Una novedad que ha sido ampliamente recogida por los medios de comunicación y que, a nuestro entender en sí misma, es muy significativa de cuál es el estado de las cosas. Es curioso, cuando menos, que cuando no hay incomunicación, no hay denuncias de malos tratos y, además, nadie declara en contra de su voluntad. Y, por lo tanto, se acaba de demostrar, efectivamente, algo que se viene denunciando durante muchísimo tiempo, que es que incomunicación es igual a malos tratos y es igual a tortura, para amedrentar al detenido y a su entorno y para obtener declaraciones forzadas. Y quien no quiera verlo así es que tiene un gran interés en que el miedo y las amenazas continúen. Para nosotros no tiene otra explicación. No podemos pasar por alto, por lo tanto, que el resultado de la operación contra Rira tiene un saldo provisional de detenciones durante cuatro o cinco días, pago de fianzas en algunos casos, otras restricciones de libertades civiles y, además, la posible apertura de una causa que puede derivar en una actuación judicial que conlleve prisión. Y, además, Rira ha sido suspendida durante dos años. Si así piensan que la defensa de los derechos de los presos vascos va a ser relegada al olvido, todavía no conocen a este país. La ciudadanía de este país, la ciudadanía vasca, está determinada a desarrollar el proceso de paz y, para ello, la defensa de los derechos de los presos vascos y el cambio de política penitenciaria es determinante. Eso es una realidad que no admite muchas interpretaciones, por lo menos bajo nuestro criterio. Y queremos decir que quien no lo vea así de claro, pues mañana va a tener una nueva oportunidad de comprobarlo. Una nueva marea humana va a volver a dar su apoyo al trabajo en defensa de los derechos de los presos vascos desarrollado por los miembros de Rira y redoblará su apuesta por el proceso de resolución al conflicto. La mayoría social y política de este país estará en la calle en Bilbao mañana y, sortu, la izquierda de Artzale, también como parte de ella.